Gracias. No, 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 no. No, 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 no. En todo lo que se ha conseguido durante este último año aquí, como les estaba diciendo, vamos a hacer un vistazo por todo aquello que está por venir desde diferentes ámbitos. Vamos a presentar Costa Blanca Life, esta marca, una nueva marca de nuestro territorio, una nueva marca que nos va a permitir vender las bondades que tiene nuestro estilo de vida, la calidad de vida que hay en la provincia de Alicante, la calidad de vida que hay en la Costa Blanca, para que lo conozcan y que lo conozcan desde el punto de vista de una marca específica, Costa Blanca Life, Costa Blanca Vida, Costa Blanca Calidad de Vida. En torno a ellas se ha articulado el objetivo, a los unidos entre todos. Estamos trabajando el Patronato de Turismo, una gran ruta de interior que va a atravesar toda la Costa Blanca, desde el punto de vista de los municipios de interior, somos la cuarta provincia de España más montañosa y tenemos también muchas bondades en nuestro interior. Esa ruta la vamos a promocionar con gastronomía, con deportes, con esa marca No Limits, Sin Límites, con deportes, gastronomía, cultura, patrimonio. En definitiva queremos poner encima de la mesa todo lo que tenemos, que es mucho. Gracias. 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 Gracias.